¿Cómo se llama la atención, abogada, que surge esta denuncia desde el CNA cuando ellos han presentado un montón de casos de nepotismo en las instituciones públicas? Bueno, mire, yo no diría si llama la atención o no llama la atención, pudiese ser el hecho de que las instituciones deben tener una alta moral, ¿verdad? Una alta probidad, no porque señalen, sino porque todos los ciudadanos, seres humanos estamos sujetos a la ley y la ley debemos respetarla y si la ley dice no puedes contratar parientes, no debemos contratar parientes. Eso no tiene nada que ver con el tema político, ya que ayer la directora del CNA se refirió al presidente Juan Orlando Hernández, diciendo que él encabeza la corrupción aquí en el país y luego surge esta denuncia. Yo le regreso a usted la pregunta y le pregunto, ¿seré yo tan, tendré un cerebro tan grande como para hacer una denuncia en menos de 24 horas? No, recuerde que hay que actuar con responsabilidad y hay que estudiar y hay que investigar, eso no se hace en menos de 10 horas, ni se hace en menos de 24 horas. ¿Ya la estaba investigando? Yo tengo días de estarle dando seguimiento, no al CNA, mire, yo veo el portal de transparencia de varias instituciones del Estado, solo le recuerdo, dentro de la administración del Instituto de Acceso a la Información Pública, que tuve la honra de coordinar con mis compañeros de pleno, se creó el portal único de transparencia y es con la, puede decir, con el deseo de que los ciudadanos busquen información, y hay que buscar información de todos los que administran recursos públicos. Es igual, yo tengo un ejercicio ciudadano de otras instituciones, que yo voy analizando y viendo si se actualiza el portal, si no se actualiza el portal, qué innovaciones hay sobre el tema de transparencia. Lastimosamente, en nuestro país el ciudadano no aplica la transparencia proactiva, la transparencia per se no es transparencia, está la transparencia activa, que es la obligación que tienen las instituciones de publicar, está la transparencia proactiva, que es lo que yo estoy haciendo. Si yo tengo una información, tengo que ponerla a disposición de la autoridad. ¿Pero por qué ha estado la honra? Déjenme explicarle, porque los ciudadanos tienen derecho a conocer el porqué. Está la transparencia reactiva, que es el derecho que tiene el ciudadano, cuando una institución no le acepta una petición. La transparencia sistémica, cuando se reúnen todas estas instituciones para la prevención y el combate a la corrupción. Cuando usted me pregunta, ¿por qué hasta ahora? Bueno, mi tiempo lo mido yo. ¿Es que como mencionó que lleva tiempo? No, 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 yo sí, yo tengo más de tres, cuatro meses de estarlo siguiendo, porque yo no soy investigadora. Yo no suplanto a un organismo de investigación. Yo doy seguimiento, ciudadanos, porque seguirlo es mi deber, y es deber de los nueve millones de habitantes. Bueno, es que como coincide, ¿no? Con lo que dijo ayer. No, no, esa es una apreciación muy personal suya. Y no quisiera que el tema se politizara, porque no tiene ni debe politizarse. Pues ni también porque vamos a ir a elecciones, ni cosa que se parezca. O sea, sencillamente, es un tiempo, es un tiempo. Ahora, ¿qué otra documentación tiene usted para sustentar esta denuncia? Mira, lastimosamente usted vino tarde, pero la presenté, ¿verdad? Y son los contratos de trabajo, las actas de nacimiento y las actas de matrimonio. De la relación que tiene el parentesco. Y los contratos de trabajo suscritos por la actual directora ejecutiva del CNA. Pero, en la presentación está el link donde los obtuve. Y es el portal de transparencia del Consejo Nacional Anticorrupción. Ahí está el link, aunque sea por curiosidad, pero los periodistas están obligados a hacer el ejercicio de la búsqueda de la información. Recuerde que el derecho de acceso a la información es un derecho humano fundamental. Y los medios de comunicación tienen una gran misión. Y también tenemos que llevarla a dos partes. No, permítame, la misión que tienen. Y es educar primero y luego informar. Pero, ante todo, contribuir a la educación de esta noble nación. Mire, la denuncia va encaminada a la directora ejecutiva del CNA, doña Gabriela, que realizó contrataciones de familiares, tanto del lado de ella como del lado de su esposo. Y esto está prohibido por el Código de Ética, el reglamento interno, y también el reglamento de la ley del CNA, la contratación de los parientes entre el CNA. Esto va un poquito más, va bastante más allá del tema moral, el tema ético y el tema de probidad que debe tener una institución. Las instituciones per se son nobles. Lastimosamente las personas que de una u otra forma dirigimos, las contaminamos y las dañamos. Pero la institucionalidad es noble. Entonces, por eso se ha hecho la denuncia. Y la he hecho a título personal, facultada por la Constitución de la República, en su artículo 38, que manda que todos los ciudadanos debemos construir nuestra nación. Pero la debemos construir con moral y alto respeto a nuestras autoridades. Sea un poder del Estado, sea lo que sea, pero debemos ser respetuosos. Y el tema es precisamente que debe actuarse con respeto a las leyes. Luego el Código Procesal Penal dice que cuando tuviéramos conocimiento de actos no acorde a la ley, todo ciudadano está obligado a denunciarlo. Amparada en eso, realizado la denuncia.